Alcaldía Municipal de Tejutla. El día domingo 4 de octubre del año 2015 se realizó nuestro primer cabildo abierto informativo 2015 en el Parque Central del Municipio de Tejutla. Y donde disfrutamos de una exhibición de los diferentes productos elaborados en las comunidades de nuestro municipio, gracias a los diferentes talleres de aprendizajes impartidos. También la participación de productores a los que la Alcaldía Municipal está dando su apoyo. Gracias por ver el video. También la unidad ambiental de la Alcaldía de Tejutla realizó la entrega gratuita de arbolitos de moringa, una planta con muchas cualidades vitamínicas. Gracias. 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 Este día vamos a llevar a cabo el cabildo abierto informativo durante el año 2015. Como ya todos sabemos es histórico porque contamos con la participación de todos los concejales de los diferentes partidos políticos. Igual este día pues estamos poniendo a disposición de todas las comunidades que nos visite, las diferentes actividades productivas que hemos apoyado como consejo a lo largo de las comunidades. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Somos el grupo de mujeres emprendedoras de la asociación Cantón Los Martínez Tejutla. Venimos al cabildo abierto a presentar nuestros productos naturales que son el desinfectante, el champú y jabón natural. Esta iniciativa ha sido apoyada por la Alcaldía de Tejutla y el licenciado Rafael Tejada. Nosotros como productoras de la colonia El Tecal nos sentimos agradecidos con la Alcaldía Municipal de Tejutla por la oportunidad que nos ha dado de aprender a hacer nuestras creatividades, nuestras creaciones, una fuente de empleo para nosotras las mujeres solteras. Entonces, pues aquí pueden ver parte de lo que nosotras hemos aprendido de parte de la comunidad El Tecal. Le damos las gracias al licenciado Rafael Antonio Tejada Ponce, ya que nos da la oportunidad de exponer nuestros productos en la comunidad de Tejutla, Chalatenango. Y estamos muy satisfechos porque él apoya los emprendimientos locales, les brinda asesoría a las personas que no tienen un negocio a que lo puedan montar, sea este en bisutería, flores. Son varios los talleres que la Secretaría de la Mujer está implementando a través de la Alcaldía de Tejutla para ayudar a las personas que tienen una idea de negocios o quieren implementar una fuente de ingresos que ayuda a las familias del municipio. Hola, somos las panaderitas de Cacerio Los Hernández. Este día hemos traído a demostrar todos los productos que nosotros hacemos y agradecemos a la Alcaldía por todo el apoyo que nos está brindando. Bueno, en este día nosotros estamos haciendo una repartición de plantas para acá, para las personas del municipio, ¿verdad? El cual el licenciado Rafael Tejada ha tomado bien en las mejoras para tener el municipio bien reforestado. Así es de que nos tenemos plantas de gratis para todas las personas, a todos los que nos están viendo. Bueno, pueden venir al vivero municipal ambiental que tenemos acá en la Alcaldía Municipal. Hola, buenos días. En este día me siento muy contenta por estar aquí en este Cabildo Abierto Informativo 2015. Gracias a la Alcaldía que nos ha ayudado y nos está apoyando para que nos estemos dando a conocer a nivel de municipio y a nivel departamental. Gracias. En este día estamos aquí haciendo cortes para caballeros, para damas, haciendo planchados con la ayuda gracias a la Alcaldía. Gracias a la Alcaldía que nos está apoyando a través del Centro de Formación para la Mujer. Gracias a la Alcaldía que nos está apoyando a través del Centro de Formación para la Mujer. Señor Alcalde Municipal, en nombre de cada uno de los miembros del Consejo, propietarios y suplentes, en nombre de todas las personas que laboran en la Alcaldía Municipal, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les decimos muy buenos días. Cada uno de estos miembros que están acá. Ellos son los del Consejo Municipal, encabezado por el licenciado Rafael Tejada, que tienen a bien notar este evento, darse a conocer los diferentes proyectos que se tienen acá en el municipio. En la comunidad, pues, ustedes me avisan. Colonia Buenavista también. De la Colonia Santo Tomás. Muy bien. Este evento ha sido una tradición. A este primer cabildo acá abierto, como Consejo Municipal Plural, les queremos informar del trabajo y las gestiones que están haciendo como municipio y en sus diferentes comunidades. Así, de algunas ayudas institucionales y personales. Esta mañana se está cumpliendo y el alcalde y el Consejo Municipal están cumpliendo con una promesa que ha hecho ante ustedes. Todos los alcaldes y todos los consejos municipales deberían de hacer lo que Rafael Tejada, su Consejo Municipal, está haciendo el día de ahora. Transparentar los fondos del pueblo sanadoreño. El principio de Tejutla incluye colonias, cacerillos, cantones y, por supuesto, tenemos gente del área urbana. Porque creo que si ustedes no estuviesen aquí, nosotros no podemos realizar ningún acto. Igual, saludar a todos los que me acompañan en la mesa de honor. Gracias por estar con nosotros. Son testigos de lo que se dice, de lo que no se dice también. Para que seamos portavoces ante diferentes inquietudes que muchas veces surgen después de un evento. Igual, quiero saludar a los compañeros del Consejo Municipal, a todos, en especial a los valientes que están del Consejo Pluralista, porque hay algunos que estuvieron aquí pero no están ya aquí enfrente. Quiero saludarlos. Gracias por estar. Eso demuestra que estamos comprometidos realmente con la gente. Porque una cosa es que estemos dentro de una reunión, en un salón, y otra cosa es que estemos enfrente de la gente. Porque dar la cara es para todos. Y no es individual, porque esta es una rendición de cuentas en conjunto. O sea, no es para un partido político en especial. Yo quiero realmente hacer un llamado para que las adescos visualicen el trabajo hacia ese mecanismo. Quiero, pues, aparte de saludarlos, este cabildo abierto esta mañana tiene tres propósitos. Para que usted los escuche bien, y sobre esos tres propósitos, vamos los cuarenta minutos, porque antes, a las doce, a más tardar, queremos finalizar. Uno, vamos a dar lectura que se ha hecho durante el año dos mil quince. Lo vamos a hacer desde enero hasta justo el treinta de septiembre, porque así me lo ha preparado nuestro tesorero institucional. Y el otro propósito es que las comunidades también presenten las peticiones. Yo, o algunos, traen nociones, vamos a asamblea, pero creo que lejos de estar un cabildo abierto es tan importante porque la gente tiene que valorarlo en el sentido de tener el espacio, de conocer qué se hace a lo largo y ancho de todo el municipio y de poder igual expresar lo que hace falta en su lugar, porque este es un espacio abierto. Y el tercero es igual dar a conocer algunas obras que están autorizadas, el diseño se están trabajando, hay comunidades que saben y algunas otras que igual están proyectadas en lo que resta del año. Yo quiero decirle a la gente, si usted no escucha a su lugar, no se preocupe, estamos empezando estos tres años hemos tenido un proceso de transición en mayo que por primera vez producto de una ley ha sido histórico y aquí estamos los que nos ha tocado para el municipio de Tejutla de vivir esta historia. Realmente es algo diferente, es un nuevo ejercicio porque usted y yo no estamos preparados, muchas veces nos vemos en campaña política y alguien ofende, se le pasa la mano y lamentablemente de aquí para allá no tiene que ser así, tiene que ser propositivo porque allá adentro nos vamos a encontrar y allá adentro vamos a saber cuál es la realidad que usted tiene en su municipio de Tejutla. Quiero leer y lo voy a leer con montos de lo que se ha gastado y voy a leer cabal hasta lo que hemos gastado el 30 de septiembre igual, voy a leer los ingresos para que usted conozca. Digo esto porque realmente después de vivir una campaña como la que vivimos esta vez se crearon demasiadas especulaciones infladas de la realidad económica que la institución tiene capacidad. Vamos a empezar a leerles a ustedes algunos proyectos que son fijos, en qué sentido son fijos, porque son el diario vivir de la alcaldía a través de diferentes servicios que nosotros prestamos en todas las comunidades. Tenemos el mantenimiento de caminos rurales, usted sabe que hay una moto niveladora, que hay volquetas que trabajan en la conformación de aquellas calles que no se han pavimentado. Hemos gastado exactamente hasta el 30 de septiembre cuarenta y un mil ochocientos setenta y uno punto veintitrés. Tenemos la recolección de desechos sólidos. Hay un camión del tren de aseo que pasa en su lugar y usted paga por un servicio, pero hay mucha gente que todavía no paga. Hemos gastado cuarenta y tres mil ochocientos noventa y dos punto cincuenta y nueve. Nosotros pagamos veinticinco dólares por tonelada por el mantenimiento o por la disposición final de la basura. Le pedimos que concientice y trate de depositar lo que es disposición final, porque muchas veces echamos cosas que se pueden reciclar. La ampliación y mantenimiento del agua urbana de la ciudad. Seguimos ampliando ciertos sectores. De hecho, hace un no sé si dos meses o menos, pero recién había venido acá el sacerdote nuevo asignado a la iglesia. Hubo un sabotaje de cortaron toda la línea del pozo donde se bombea para el sistema de agua urbana. Eso tuvo un gran costo y solo por desperdiciar los materiales realmente. Hemos gastado doce mil cuatrocientos cuarenta y siete punto ochenta y tres. Tenemos también el proyecto de otorgamiento de becas. Hemos gastado hasta el treinta de septiembre los jóvenes becados veintisiete mil quinientos setenta y ocho punto once. ...escolar de palpularia de esta ciudad con la cantidad de ciento veinticinco dólares mensuales en el año un total de mil trescientos setenta y cinco dólares. También se le da el apoyo al CDI del Cantón Río Grande de Alvarado con la cantidad de ochenta dólares mensuales haciendo en el año un total de novecientos sesenta dólares. ...es José Roberto Franco soy un alumno egresado de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero en proceso de graduación y esta tarde quiero compartir con ustedes que gracias al apoyo que el licenciado Rafael Tejada junto con su consejo municipal desarrollan en los proyectos de becas es como muchos jóvenes logramos culminar nuestra carrera universitaria. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer el reconocimiento por el compromiso y la buena disposición que tiene para fortalecer y fomentar el desarrollo de nuestro municipio a través de estos y muchos otros programas sociales. Es para mí un verdadero honor hacer entrega de esta placa de reconocimiento al licenciado Rafael Tejada como un reconocimiento y agradecimiento a ese apoyo. Leo textualmente la placa que dice hace un merecido reconocimiento al licenciado Rafael Tejada y a su consejo municipal 2012-2015 por haberme apoyado a culminar mis estudios universitarios y por el apoyo que brinda a los jóvenes de nuestro municipio. Atentamente José Roberto Franco. Señor alcalde sin temor a equivocarme puedo decir recibo esta placa de parte de todos los jóvenes que con su apoyo y entrega de esta municipalidad hemos podido culminar nuestra carrera universitaria. Muchísimas gracias. En primer lugar me van a disculpar porque yo nunca he hablado en estos micrófonos. Es primera vez. Y es que miren damos gracias a Dios que estamos con vida y gracias a todo el consejo municipal pues nosotros pasamos un tiempo sin agua y ellos nos dieron la mano muy fuerte. para todos mi nombre es Pedro Antonio vengo de la representación de Villa Temaio quiero en este momento primero agradecer a Dios esta oportunidad segundo felicitar al licenciado Tejada hace tres años exactamente fuimos favorecidos por un proyecto de agua potable por el licenciado Tejada y el consejo municipal saliente. bien muy buenas tardes para todos señor alcalde es de reconocerlo en su labor en la alcaldía municipal para lo que es el municipio de Tejutla quiero aclarar que no vengo como perteneciente a ninguna de esto pero si como ciudadano de Tejutla verdad entonces lo que yo traigo es propuesta a nivel de sugerencias para todas y todos es un orgullo para mí estar aquí representando a Vesco de Aguaje Escondido traemos varias solicitudes para nuestro alcalde y su consejo y esperamos verdad que nos tomen en cuenta pues principalmente le pedimos a nuestro alcalde que nos visite y vea también verdad que está pendiente de reparar unos pasajes el pasaje el taller pasaje el tirayón o al menos vamos a primero Dios salir adelante quiero decirles para que sepan que el programa de víveres reinicia hoy en octubre se está carnetizando porque se ha pedido un estudio socioeconómico para efectos de auditoría que quien recibe aunque sea poco pero que realmente lo necesite que veamos que si es cierto que son importantes las calles la parte social es más importante para cambiar nuestro estilo de vida o sea tenemos que cambiar ese casero porque la mayoría de peticiones son calles sin menospreciar a los amigos que han hecho las peticiones nosotros las vamos a ir analizando para irle dando respuesta pero hay compromisos con programas sociales que tenemos que cumplirlos porque el cooperante nos dice les ayudamos pero igual necesita que hay un gasto extra a veces nos quedamos hasta aquí gracias por venir de todo corazón un abrazo en nombre del consejo y especialmente de mi persona feliz retorno a sus casillas Gracias por ver el video.